Ramón Albuquerque publica un tuit en el cual lanza una advertencia a Omar Fernández, lamentando, según él, que ese muchacho que tanto tiene que dar en la diputación, ahora se lance a una aventura como senador, aventura en la cual muy probablemente va a perder. Y ustedes creerían que en efecto ese mensaje Ramón Albuquerque o esa advertencia se la está haciendo a Omar Fernández. Permítanme verles por el momento la cara de ingenuo. Ser ingenuo no es malo, es el reflejo de un alma noble. No, señores, Ramón Albuquerque no lanzó ese mensaje a Omar Fernández. Guau, también aprieta Omar tener que enfrentarse a don Ramón Albuquerque. Pero bueno, señores, en ese tuit, él revela un dato contundente en el cual se nos indica exactamente hacia quién en verdad va dirigido ese mensaje. Cuando él dice en ese mismo tuit que esa es una plaza muy importante y que el PRM no se dará el lujo de perderla, él le está hablando en verdad a su compañera de partido Farideh Raful. Todo el mundo en este país sabe que Farideh no respeta a Luis Abinader. Todo el mundo en este país sabe que Luis Abinader no quiere saber de esa muchacha. Y dije, muchacha, quedándome corto. Pero bueno, la relación de ellos dos es de agua y aceite. Eso es más que un secreto a voces. Vox Populi. Entonces, cuando él dice el PRM no se va a dar el lujo de perder esa plaza, está diciendo no vamos a entregarle esa plaza a un candidato que no nos dé garantía de victoria. Y actualmente Farideh Raful no se encuentra en esa franja. Él usó el nombre de Omar Fernández de manera contraria a lo que él mismo está diciendo. Él dice, este es el candidato que está supuesto a vencernos. Pero como nosotros no estamos dispuestos a entregar esa plaza, vamos a llevar a otro candidato que no sea la que está que nos garantice eso. El mensaje es entonces a Farideh Raful. Le está diciendo que esa senaduría no está garantizada. No está en sus manos. Por más rabietas que ella haga. Por más directas que le envíe ya al presidente y al partido. Porque hay que decir que en la medida que se ha hecho cuenta de que ella no es la candidata del presidente, ustedes saben cómo funciona la cosa. Las palomas van donde hay pan. Entonces el activista se dice, ¿qué hago yo quemándome con Farideh? Cuando yo sé ya que ella no cuenta con el aval del presidente, me voy a calentar. Mejor lo que hago es dejarle el espacio a ella. Ella va a correr, va a competir, si es que llega o la dejan, pero con sus íntimos. Porque nadie querrá estar al lado de ella para no quemarse y ganarse un calentón con el presidente. Así funcionan las cosas en República Dominicana. Entonces, Ramón Albuquerque, que conoce esta situación tan o mejor que a nosotros, no es verdad, o sea, él que no tiene un pelo de tonto, no es verdad que él no va a querer capitalizar eso. ¿Para quién? Bueno, para un candidato que sea o que goce de su empatía. Para un candidato a senador con el cual él se lleve bien, que no es Farideh Raful. Cuando él habla del PRM, él no está hablando de la candidata, no. Él está hablando de las maniobras que hará el partido para ubicar un candidato o colocar allí un candidato que sí goce con el aval del presidente. Y con ese aval, entonces, procurar aplastar a Omar Fernández. Eso es lo que en verdad se está diciendo en ese mensaje. Con toda seguridad, cuando Farideh Raful leyó eso, hizo la lectura correcta. Omar Fernández versus el candidato del PRM. Pero además, señores, el simple hecho de que él omita hablar de Farideh Raful ya deja más que claro que, al igual que con Luis Abinader, Farideh no es su candidata predilecta para garantizar la senaduría del distrito. Y al menos en eso, Luis Abinader coincide con Ramón Albuquerque. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo me llamo Julio Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, yo la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me he ganado 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una papa, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. En muchas clases sociales, porque yo te voy a decir una cosa, la gente pobre que no tiene privilegios y lo que tiene, entienden ellos, son derechos, cuando hablo de derechos, por ejemplo, los subsidios, porque allá hay subsidios, muchísimos subsidios, subsidios de metros, subsidios de aquello, la gente lo que puede pensar, en esos momentos, el diablo, espérate, este hombre dijo ya que va a dolarizar la economía y se ha hablado de los peligros de dolarizar la economía, este hombre va a romper el Banco Central y ya lo manifestó ahí, que él va a eliminar el Banco Central, lo dijo, lo afirmó, lo llevó ahí, Massa le preguntó directo, y él dijo que sí, lo iba a hacer. Y oiganme una cosa, porque tú tienes que, oye, agrégale esto, el tema de los indecisos, de los indecisos que tú mencionaste, ellos no están indecisos nada, ellos están claros, ellos están descontentos con Massa, pero están claros de que no quieren a mi ley, y por eso no se reflejan en los votos de Massa, mi ley sigue radical con su postura, y es un deciso que van a hacer, bueno, esto no me gusta, pero esto es lo que está, ahora yo no quiero a mi ley, aunque no estoy contento con esto, al final, si no tengo emoción, me voy a ir con Massa, entonces, esa Massa que no se ha decidido de Argentina, va a votar en turba por Massa, la Massa va a votar por Massa, y no por un ley, si sigue con el discurso incendiario, porque él ya llegó a su techo, en política, dos más dos no son cuatro, Bullrich no pudo endulzarle ese veinticinco por ciento, aunque sea antiperonista, no puede, porque mi ley no cumple con el perfil, del mismo perfil que tiene Bullrich, no se parece a mi ley Bullrich, no se parece. Mira, hay algo interesante que se dijo en el debate, y que Massa lo increpó, di por qué, tú hiciste una pasantía en el Banco Central, estuviste en el Banco Central, y di por qué, tú no quedaste, porque él hizo seis meses de pasantía en el Banco Central, y no les renovaron la pasantía, y entonces los que estaban con él hace treinta años, o sea, digamos que un mil ley joven de uno veinte y pico, estaba ahí, no les renovaron la pasantía, y dentro de las cosas que se afirmaron fue que él, los supervisores, eso lo vi yo en un programa que se llama Brotes Verdes, con Alejandro Berkovich, lo que se afirmó es que él no tenía capacidad, que él no tenía la capacidad para trabajar en el Banco Central, y sabemos que él tiene un discurso incendiario contra el Banco Central, entonces, el posicionamiento de ahora, de ese tema, es que hay unas razones muy personales, de odio, de odio contra el Banco Central, me menospreció mis conocimientos, yo no sabía que él había realizado obras de teatro, habían obras de teatro, no protagonizadas por él, pero personificado, mi ley, en 2020, a finales de 2019, a principios de 2020, una obra, digamos, de contenido libertario, donde terminaba la obra dinamitando, rompiendo el Banco Central, y se han grabado spots con el mismo, mi ley, y creo que una de sus diputadas, la Lemoyne, de ellos rompiendo con una, con unos, con sus seguidores eufóricos, gritando destrucción, y rompiendo el Banco Central, o sea, que se ha posicionado en la opinión pública, este tema, y otra cosa, que es una especulación chula, pero especulación al fin, nuevamente se está midiendo, a Victoria Villarroel, para ver si se puede buscar una salida de última hora, ya no hay tiempo, de sacar, ya el domingo, el domingo son las, se ha hablado de eso, especulación, especulación al fin, para que mi ley tome posesión en la Casa Rosada, y no estuvo, ningún miembro, no lo dejaron entrar, la gente de la Libertad Avanza, de su aliado, de la fuerza, del pro, de, que no lo dejaron entrar, de Mauricio Macri, no lo dejaron entrar, no los dejaron entrar, en el debate, no fueron invitados, ninguno, usted diste cuenta de algo muy, Masa invitó a su gente del partido, pero, y también tuvo otros invitados, o sea, el candidato puede invitar, a gente de su partido, y a invitados especiales, o sea, la gente, la gente de Mauricio Macri, él la podía invitar, y no lo hizo, cada que, y eso, y eso supuestamente ha causado fricción, ¿no te diste cuenta, que cada que intervenía, mi ley, Masa tosía? Claro, cada que intervenía, tú veías a Masa, claro, son estrategias, creo que fueron como 150 veces, o sea, cada que él hablaba, el dato, el dato del Banco Central, que se lo sacó en cara, Masa, el dato de las, falsificaciones, de los plagios, de los plagios literarios, de los plagios literarios, de los libros, o sea, está debilitado, le debilitó, supuestamente el fuerte de mi ley, que es economista, y se ha vendido, él se ha vendido como, uno de los mejores economistas de Argentina, eso, y ahí Masa, lo deja en evidencia, con tu plagio a tus libros, te rechazaron del Banco Central, por falta de capacidad, otra cosa, que mi ley, mi ley es un apasionado del fútbol, ya no, fue jugador de fútbol, es un apasionado del fútbol, pero no, ya dijo que ya se retiró, ya no, ya el fútbol ya no, no, pero o sea, que ya no juega, ya ni siquiera, le va al Boca, ya le da lo mismo, bien, bien, pero fue, ok, pero fue, fue, fue portero, fue portero, fue, fue portero, fue una pasión en su vida, entonces, digamos, y ha reconocido, en algún momento no, en gran parte de su vida, desde sus niñes, y ha reconocido, que se seguía, las estadísticas de los juegos, en muchas entrevistas, y sin embargo, comete un error gravísimo, cuando confunde, la goleada, que le dio Holanda, Argentina en el 74, con Alemania, y, imagínate, estamos hablando, Johan Cruyff, estamos hablando, sí que alemán, estamos hablando de uno de los juegos, que está en la memoria, en la memoria colectiva de Argentina, y, y lo confunde, y estamos hablando de que, Millet está muy asociado al rock, y Millet está muy asociado, aunque tú digas que no, al fútbol, porque es lo que él promociona, entonces, si tiene esas lagunas, que candidato es este, otro grave error, lagunas en sus pasiones, otro grave error, señor, en Argentina, si hay algo que une a los argentinos, de derecha, de izquierda, de los que tú quieras, es el odio contra Margaret Thatcher, ¿cómo coño tú, dices que Margaret Thatcher, no era su ídola, decía que era su ídola, o sea, pero qué error, pero y esto, o sea, un disparate, un tiro, un tiro en la cien, es eso, que era su ídolo, bueno, pero el domingo va a ser presidente, la ideología, señores, la ideología, nada, señorita, la quinta pata, Mario Herrera, el charro bachatero, Edwin Cruz, José Maracayo, recuerden suscribirse, comentar, todo eso.